Muy bien, ahí arrancamos, Noe, así que... Hola, buen día, ¿cómo están? Vamos a ir esperando que se vayan conectando, algunos más... Muy bien. De paso, les voy a ir preguntando si se escucha y si se ve bien, porque el vivo anterior estaba medio nublado, después cuando quedó guardado, o sea que se había medio nublado, ¿no? Bien, sin quitar el que se ve casa el anterior. Sí, el anterior, es cierto. El otro, el otro. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Ahí vamos saludando. Buen día para todas y todos. Vamos saludando, ¿cómo andan? ¿Hay niños por ahí en el hogar de alguno? Si tienen niños, pueden... Hoy justo es una técnica. Fácil, con pinturas, marcadores, así que es para toda la familia. Buenas. Bueno, y teníamos la idea con Noe de arrancar este vivo mostrando un poquito lo que hicimos en el anterior. Sí, porque en realidad, bueno, para... Algunas estuvieron capaces y otros no. Digo, el vivo anterior lo hice de casa y, bueno, había algunas dificultades con el tema de la luz, que obviamente no es lo mismo, estaba sola, entonces era todo como más complicado. Y me extrañabas, decí la verdad. Sí, obvio, por supuesto. Entonces, tal, les queríamos mostrar la cajonera terminada, que era lo que habíamos hecho el martes pasado, y mostrarle más de cerca lo que eran las flores que hicimos con imitación acuarela, para que ustedes pudieran verlo mejor, porque bueno, con... Yo si no se me cae algo, soy yo. Con las dificultades de las luces, jamás que no lo habían visto bien. Qué precioso que quedó. Igual, de todas maneras, Leti después le va a sacar alguna foto también, y bueno, se va a subir. Vieron ahí en el costadito, que fue lo que trabajamos el otro día también, con los sellos. Es una técnica re fácil. Quedó hermosa, Noe, me encanta. Que tal, que la van a poder hacer sin problema cuando quieran. Así que, bueno, les queríamos mostrar eso para que supieran que después vamos a subir una foto linda también, para que lo vean. Y se animen a hacer este proyecto. Y se animen a hacerlo, por supuesto. Por acá dicen que quedó hermosa, divina. Bueno, muchas gracias. Nos alegra que les guste. Esa es la idea, que les guste. ¿Y qué tenemos para hoy? Bueno, y en el día de hoy vamos a seguir con el tema de las flores, pero en diferentes técnicas, para que todas tengan las posibilidades de hacer la que les guste más, o la que les resulte más fácil, y quieran ir probando hacer aquellas que no han hecho nunca ningún tipo de flores. Porque la de la cajonera eran flores de imitación acuarela. Que trabajamos con las chol, con las de múltiples superficies, que sirve cualquier pintura al agua para generar ese efecto similar a acuarela. Y lo que vamos a hacer hoy es trabajar sobre madera de pino, donde en realidad nosotros queremos que nuestra veta se siga viendo, por eso vamos a hacer un trabajo distinto, que no va a ser de pintura en el inicio. Y después dibujé unas simples florcitas, muy sencillas, que se las voy a enseñar a pintar para que les queden así de lindas. Y también mostrarles cómo se trabaja con el marcador, que en este caso vamos a usar el de la marca Pilot, pero digo, hay otros marcadores también. En este caso vamos a usar este de trazo fino, para que ustedes vean, para las que les resulte más cómodo, lo quieran probar, que toda esta parte de arabesco es muy... Vamos a hacer otra cajita distinta hoy y de cero, para que ustedes vean el proceso de cómo llegué a este terminado. Entonces, hoy vamos a usar una caja con una forma distinta, y les queríamos mostrar que hay muchas, y a cuál de todas más lindas, para que ustedes puedan elegir. Tienen para elegir un montón de... Esta, por ejemplo, está ideal para las nenas, para guardar los anillos, que no queden por ahí desparramados y que los pierdan. Este está bárbaro, precioso. Bueno, este, que es igual al que voy a usar ahora, pero en otro tamaño. Este, que es igual al que recién les mostré, un poco más grande. Esta también me encanta. Incluso esta la podían trabajar con algún vitral, o con el vidrio líquido, o con lo que quieran, porque tiene esta parte que permite, funciona como contención, para que también le puedan poner ahí el dimensional 3D. O sea, tienen un montón de opciones para trabajar con estas cajitas que están preciosas. Buenísimo. Bien. Entonces, una vez dicho esto, vamos a empezar a trabajar. ¿Qué fue lo primero que yo hice acá? En este caso, usé el barniz, el satinado de Audor, porque yo quería mantener que tuviera una tonalidad de la madera, pero no muy fuerte. Quería algo clarito. Pero ustedes, en vez de usar el barniz, también pueden usar otro tipo de materiales, como, por ejemplo, hacerle una aguada de color, o pueden usar los barnices que vienen con color también. Eso es lo que les gusta a ustedes. Pueden usar nogalina, caudina, o sea, hay diferentes posibilidades para poder darle color a la madera. Yo quería que fuera clarita, porque lo que más me importaba era darle después los colores con el diseño. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a colocar, entonces, barniz en una bandejita y con un pincel de cerda suave vamos a empezar a barnizarla. Si bien el barniz este que estamos usando no tiene color, lo que hace es dejar como apenas una tonalidad caramelo en la madera para que yo después pueda dibujar arriba y pueda trabajar con los colores que yo quiera. Ahí se ve bien, Leti, ¿vamos bien? Sí, vamos bien. Le iba a preguntar si se ve nítido, porque yo acá lo veo más o menos nítido. Ustedes cuéntenme si se ve bien, si más o menos. Esto es bien fácil, no tiene ninguna complicación y se lo di al 100% de el alajero por dentro y por fuera. Vamos a dejar secar un poquito este y vamos a ir con la parte de abajo. Genial, por acá dicen que se ve nítido, van tirando corazones, así que maravilloso, ¿eh? Perfecto. Buenísimo. Yo capaz que no le doy a toda la cantidad de manos que le di a la original para que en realidad no nos pasemos con el tema de los tiempos y vayamos a lo más importante que es el enseñarles cómo pinté esas flores. Genial. Si no tienen cajitas por ahí, pero tienen las pinturas o marcadores y están con niños, agarren una hojita blanca y van ahí ensayando la técnica para luego las marvan estas preciosas cajitas. Genial, muchas gracias a todos los que dicen que se ve nítido y vamos genial. Bárbaro. Están tirando corazones. Me encanta. Muy bien. Acá me la pregunta por qué estás con el tapabocano y yo les cuento. El lugar donde hacemos los vivos es en el local de Alegorías, nuestro local de al lado de la Casa del Artesano y obviamente acá también hay un montón de... ¿cómo es? De personas. Somos varios por acá, aquí en la misma sala somos tres y bueno, y van pasando siempre porque atrás tenemos pasillos, así que siempre somos muchas personas, no es sola Noe que la ven acá en el vivo y yo detrás. Y hay que seguir cuidándose. Igual ahora voy a intentar colocarme la mascarilla y me saco el tapabocas. Lo que tiene la mascarilla también es que no me permite una visión tan clara como tener la vista liberada. porque para los que no saben yo soy miope total. Esas cosas no hay que decir. No importa, no, está bien. Puedes ver los lentes igual. Tengo lentes de contacto pero obviamente no es lo mismo la visión con una mascarilla que sin nada. Pero ya vamos a poder estar sin el tapabocas muy pronto. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Bueno, vamos a hacer el barniz es al agua. El barniz es al agua. Sí, es atinado al agua. Buenísimo. De nada, Mara. Está buena la explicación porque de hecho para el vivo entero también nos habían preguntado en comentarios que por qué estábamos con las mascarillas. Y bueno, está bueno sacársela pero no está mal que ser prevenido por las dudas. Aunque estamos las dos vacunadas. Estamos las dos vacunadas. Doble dosis. Pero igual. Además, este lugar tampoco está ventilado. Entonces, hay algunos detalles que ameritan que usemos mascarillas. Muchas gracias, Lau. No queremos decir con esto que si hay vivos donde no usan mascarilla está bien también tendrán lugares ventilados y tendrán precauciones. Acá estoy. Pero bueno. Vamos a intentar. Si veo que se me complica la visión volvemos al tapabocas. Entonces, acá tenemos una mano de barniz. Vamos a secar un poquito más. Genial. A mí me encanta este proyecto porque se ve la madera de abajo. Se ve bien y aunque tiene todo el cirulete o las flores que se destaca mucho no pierde que es una caja de madera. Está buenísimo. Miren, en realidad con una mano sola ya agarró esta tonalidad. Miren cómo es la madera el natural y cómo queda con una mano de barniz. Me encanta con ese color caramelo. Un manito solo y ya queda con esta tonalidad preciosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer unas flores muy sencillas. En las cuales no hay un diseño específico que yo transferí sino que las dibujé muy sencillas pero en realidad ustedes pueden tener un diseño que pueden bajar de internet con algunas flores pequeñas y las pueden transferir con un carbónico que siempre sea claro que sea amarillo que sea blanco para que después nuestros colores puedan cubrir la marca del carbónico. Entonces, las vamos a dibujar algo bien sencillito. Vamos a arrancar por el centro. No me voy a firmar demasiado con el lápiz justamente para no dejar ese lápiz muy marcado. Y voy a hacer una flor muy sencilla. Eso del tamaño que quieran ustedes y el diseño de flor que ustedes quieran. No tiene tampoco por qué ser este específico. Me gustó porque es como una yerdera como un margaritón. Yo estoy hablando por hablar porque de flores no sé nada. Como un margaritón. Me gustó. ¿Yo qué? Esa es nueva. Me gustó. Bueno, viste. Yo de flores Ahí no te puedo ayudar porque yo de flores menos. De flores nada. hacerle. Yo particularmente en este caso pinté y lo que hice por adentro fue darle el barniz también. Ustedes le pueden hacer lo que quieran. La idea era que se viera la veta de la madera que se luciera esa veta tan linda que tiene la madera como un proyecto distinto y no estar cubriendo al 100% la veta. ¿El barniz va antes de la pintura? Pregunta Adri. En este caso yo el barniz yo lo explicaba recién en este caso el barniz lo di antes porque quería darle una tonalidad a la madera. ¿Está? Si ustedes no usan este barniz por ejemplo pueden usar los barnices que vienen con color que son barnices al agua que vienen en diferentes tonalidades se lo dan directamente a la madera y después hacen lo mismo que estoy haciendo yo ahora. No es que el barniz lo lleve antes de la pintura por un tema específico sino simplemente lo usé para dar una tonalidad a la madera nada más. Ahora después les voy a contar lo del barniz luego de terminado el trabajo. Bien, dibujé las dos flores voy a dibujar alguna hojita Mientras dibuja no hay descuento que estamos de sorteo en Siendo Concreta en Siendo Concreta Uy entran ahí y se ganan un 50% de descuento para el curso de Concreto que es un taller nuevo que lanzamos así que no se vayan ahora a participar del sorteo vayan después pero se los dejo ahí para que sepan bien ahí yo ya dibujé ¿qué lápiz está usando Noé? es un lápiz un HB que no tiene una numeración no común el que tengan en casa bien la idea no es afirmarse demasiado para no lastimar la madera y aparte para que no quede extremadamente marcado lo pueden hacer con un lápiz acuarelable también sin problema lo que tengan entonces en este caso primero vamos a pintar la flor de rosado que usé el rosa recuerdo vamos a poner un poquito en nuestra paleta y vamos a agarrar un pincel angular o un pincel chato lo que le quede más cómodo a ustedes para empezar a dar los plenos lo primero que vamos a hacer es dar plenos directamente sobre la madera cuéntenme o tienen corazones si quieren a ver si se ve bien o lo tengo que enfocar mejor porque yo de acá lo veo bien pero me pasa que a veces veo los vivos y se ve nublado bueno y bueno díganme ustedes si yo trato de enfocarlo mejor ahí poca carga de pintura voy dando los plenos de los pétalos genial ahí tiran corazón así que se está viendo bárbaro gracias contarles que para este proyecto también pueden usar las pinturas que tengan o sea pueden ser cholc pueden ser las de múltiples superficies pueden ser acrílicos comunes no tienen por qué ser ninguna pintura en especial ¿estás viendo? sí, sí sigo viva acá buenísimo y además también pueden hacerlo con marcadores si quieren pintar todo con marcadores también en este caso yo usé un marcador pilot blanco porque solamente lo usé para hacer detalles pero esto que estoy haciendo con acrílicos o con las o con las cholc o las de múltiples superficies como les decía también lo pueden hacer con los marcadores que vienen con unos colores preciosos porque los marcadores que estamos usando son de tinta acrílica o sea como la pintura acrílica dentro del marcador así que son súper fáciles de usar y es como si pintaran con acrílico sí, claro hoy vamos a usar los pilot pero tienen la línea posca la línea alba artística así que tienen un montón en el kit van a tener de hecho un set de pilot que está muy bueno en colores pastel así que recuerden que el kit va a quedar en arteencasa.com.uy en la sección de proyectos donde ahí tienen todos los kits de los proyectos